Será por ti, será por mí, será por todo lo que fui. ¿Cómo les va? Mesa de mate en primer lugar para lo más importante en el mundo del deporte nacional e internacional. Vuelven a jugar los Pumas, jugaron todos los partidos, eso querían lamentablemente no por la final que se dará este sábado entre esta gran selección que es el actual campeón del mundo, Springbok sudafricano y los All Black. Pero sí, con esta imagen, esta tarde por el bronce difícil, ante la rosa, ante la selección de Inglaterra que ya nos ganó en la zona. Pero ¿quién nos quita este gran campeonato mundial del deporte de la guinda en Francia? Un fin de semana que tendrá también en el deporte motor la tercera fecha de la Copa de Oro en este mítico escenario, el óvalo de la Perla del Oeste, en Rafaela ya, definiciones importantes de la más popular de las categorías. Y con este flyer de la primera división del fútbol argentino, Copa de la Liga. Bueno, antes vamos a comentar lo de los Panamericanos, vamos a comentar lo de los Panamericanos, allí con esta imagen, es igual, no hay problema. Decíamos, una Argentina que tiene en este momento, en Santiago de Chile, dos medallas de oro, diez de bronce y diez de plata. Una interesante performance en el puesto número nueve, pero lejos de aquel Panamericano del año 2019. Ojalá que pueda crecer un poquito más. Está increíblemente, lo veía esta mañana y lo he hablado con María Eugenia Mastri, la periodista varillense para La Voz del Interior, que está allí en Santiago de Chile. Lo tiene en los tres primeros lugares del medallero a los tres organizadores del Mundial de Fútbol 2026. Esto es, Estados Unidos por lejos, en el primer lugar en Santiago de Chile, pero lo tiene a México y lo tiene a Canadá. Por eso decíamos, qué coincidencia, realmente ojalá que podamos mejorar en algunas disciplinas. Claro, nos cuesta el tema del oro. Les decía, ahora sí con el flyer de la primera división de la Copa de la Liga Profesional, que ha culminado con su décima fecha y que hoy por hoy lo tiene a River, Independiente, Huracán e Instituto Atlético Central Córdoba, clasificados en el grupo A, Belgrano, Godoy Cruz de Mendoza, Racing de Avellaneda, y ahí tienen que desempatar el cuarto lugar, Platense y Central Córdoba de Santiago del Estero, en la zona B. Un fin de semana para la Copa de la Liga, en especial para los cordobeses, que juegan obviamente por todos, se juega la decimoprimera fecha, la primera de las cuatro últimas, realmente importante por la clasificación, a Copa Sudamericana, a Copa Libertadores, por el campeonato de esta Copa de la Liga, y por supuesto, por el tema del descenso, queda uno más allá de haber descendido a Arsenal. Lo hará Instituto este sábado por la noche, ante Vélez en Alta Córdoba, para defender ese puesto de clasificación, y lo hará Talleres y Belgrano el próximo día lunes. Volvemos con esta imagen final también, que tiene que ver con los cordobeses, con Estudiantes de Río Cuarto, allí a la derecha, el león, el símbolo de Estudiantes de Río Cuarto, que juega este domingo un partido importante, ante Mitre de Santiago del Estero, para pasar a una nueva fase, ya es reducido de B nacional. Racing sin chances, no juega por nada, ya no está jugando, de hecho, y para complementar lo de los cordobeses, última fecha del torneo federal en San Francisco, partido clave esportivo belgrano, ante defensores de Villa Ramallo, dicen, se han vendido más de 4.000 entradas en la ciudad del este cordobés, y la zona para alentar al verde, que de ganar pasa. A Copa Argentina vuelve al ruedo grande nacional, y también queda muy bien posicionado, pero claro, tendrá que ganar el domingo, hay un arbitraje polémico, que esperemos que no sea así, de Bruno a Miconi, digo, en la designación, y el beneficiado puede ser el equipo que le dicen, el de los árbitros, lo digo porque lo dicen en todo el país, independiente de Chivicoy, esperemos que solo se resuelva dentro del escenario Juan Pablo Francia, vamos a ver qué puede pasar. Toda la expectativa, toda, en este ámbito, nacional e internacional, ya venimos con el deporte local.